Aquí la información breve. La productora Carmen Armendariz trabaja en la que será su nueva serie, la cual se llevará por título Pasión y Venganza. Primero se dijo que Silvia Navarro sería la estelar, pero se dijo que no se llegó a ningún acuerdo, ya que esta historia ya la había hecho ella en Televisión Azteca que se llamaba Montecristo. Así que se disputan el papel Bárbara Mori, Adriana Luvier, Ana de la Reguera o Itati Cantoral. Ellas pueden ser la protagonista de Pasión y Venganza y tendremos que esperar unos días para saber quién será la pareja protagónica de Iván Sánchez. Quien también está confirmado es el actor Flavio Medina, quien formará parte de esta historia. Así que ya veremos esta historia de Amor y Venganza, primero en Univisión al terminar el Hotel de los Secretos y posteriormente en México a través de Televisa. Hasta aquí la información, a ustedes quienes les gusta, bueno, dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video.